En este vídeo hablaremos de los beneficios de la gimnasia hipopresiva. Seguro que te ha pasado que la primera vez que has visto una imagen de la gimnasia hipopresiva te ha dado un poco de impresión, parece poco natural. A mí me pasó lo mismo. En la vida diaria en Occidente la mayoría pasamos muchas, muchas, muchas horas sentados y tenemos una postura muy pobre. Eso hace que los órganos estén presionados hacia abajo y esa presión puede dañar el suelo pélvico. La gimnasia hipopresiva viene a solucionar eso. Aprovecha que el músculo diafragma es como una ventosa natural para volver a atraer los órganos a su lugar. Y la imagen que vemos es la acción de ventosa al 200% y por eso nos llama tanto la atención. Además, con este gesto de ventosa estiramos y devolvemos la elasticidad al músculo diafragma, el músculo principal a nivel respiratorio. Un músculo que jamás estiramos y que guarda muchísimas tensiones. Puede sonar raro, pero si piensas en una ocasión donde te han dado una mala noticia inesperada como la muerte de un ser querido, lo primero que pasa es que se corta la respiración. Haces, ¡ah! Estos dos factores, la ausencia de ejercicios respiratorios y de estiramientos para el músculo diafragma en el mundo occidental, las horas de silla, propician que haya una epidemia de fajas abdominales flojas, suelos pélvicos descendidos por la presión y mala postura general. Al tener más elástico el diafragma, entra más aire, las respiraciones son más lentas y profundas y eso relaja nuestro sistema nervioso, además de todos los beneficios, de que ahora los órganos caben mejor y eso es lo que encuentran muchas personas en el yoga. La gimnasia hipopresiva coge del Nauli, un ejercicio de yoga, el efecto de succión del diafragma, el estiramiento de este músculo y además añade posiciones que mejoran la postura y que flexibilizan los músculos de la espalda y de las piernas por detrás, permitiendo que recuperemos nuestra capacidad de buscarnos los pies y la glas de las rodillas. Cuando practicas la gimnasia hipopresiva, restauras el diafragma, que deja de estar tenso y depresionado hacia abajo, así que el suelo pélvico se restaura, la cintura se estrecha, si una cintura más sexy, los intestinos recuperan su función, se acabó el estreñimiento, la función sexual mejora, con un músculo respiratorio más elástico, entra más aire, tenemos un mayor rendimiento en el deporte. ¿Y cómo se practica? Sí, quiero sus beneficios. Vamos a decir cómo no se practica. Este ejercicio no debe superar los minutos que te indica tu instructor, porque estás succionando. Tan malo es que los órganos estén presionados y desplazados hacia abajo creando presión, como que estén succionados contra el techo y también sufran presión. Cuando los succionas, succionas un paquete entero en el que hay venas, arterias, nervios y la presión sobre ellos no va a traer nada bueno. Se juega además con la respiración, que está íntimamente relacionada con el sistema nervioso. La práctica sube el estrés, pone a tu cuerpo en alerta. Por ello no debes practicar de noche, a no ser que quieras estar despierto y estudiar horas y horas. Y las personas que tienen la presión arterial descontrolada no deben practicarlo, así como las personas que tienen los intestinos inflamados. Primero tienen que curar la inflamación, porque si no sería de nuevo poner presión. Seguro que tienes claro que no se debe practicar en el caso de estar embarazada y después del parto hay que respetar un tiempo para aplicar estas técnicas. En la tu aire pilates practicamos gimnasia propresiva preventiva, es decir, dejamos las personas que tienen alguna de las situaciones anteriores con especialistas, fisioterapeutas con formación en gimnasia hipopresiva. Claro que puedes hacer una sesión hipopresiva en un lugar cualquiera, pero es mejor que en ese momento vayas con un fisioterapeuta. Ya podrás incorporarte a un grupo. Incluso puede ser que con lo que aprendas con el fisioterapeuta lo puedas practicar en casa solas. ¿Qué es lo que hace tan atractivo a la gimnasia hipopresiva? Pues no tener que hacer los pesados abdominales nunca más. Vas a recuperar tu figura sexy. Es la nueva operación bikini. 100% saludable, eficaz y breve. Solo necesitarás 5 minutos al día o una sesión semanal de 45 minutos. Y para los que quieren más beneficios, ganarás flexibilidad en todo tu cuerpo. Tendrás una faja abdominal más competente y por ello una cintura más sexy. Mejorarás tu postura. Podrás olvidarte de las compresas y los escapes. Vas a prevenir que en el futuro puedas tener prolapsos. Disfrutarás más con las relaciones sexuales y tus intestinos dirán adiós al estreñimiento. Por eso la gimnasia hipopresiva es la gimnasia breve estrella. Ya puedes suscribirte a nuestro canal para saber más sobre gimnasia hipopresiva, método pilates, estiramientos y más. O puedes visitar nuestra página web www.atuairestudio.com ¡Gracias! ¡Gracias!